Como cada semana es momento de la entrevista en esto que es QWERTY, el programa de tecnología de Reactor 105. Yo soy Diego Mendiburu y ha llegado el momento de hablar de inteligencia artificial, atención y servicio al cliente y los famosísimos chatbots y vamos a hablar con una persona experta al respecto. Nos acompaña Max Kemerman, quien es director, fundador y encargado de todos los aspectos de una empresa que se llama Allocentric, que justamente desarrolla tecnología para mejorar la experiencia del cliente con inteligencia artificial, lo cual es muy interesante para cualquier persona que tenga un negocio, que tiene una página en internet, que yo creo que hoy en día es prácticamente cualquier compadre en el planeta. ¿Cómo estás querido Max? Bienvenido a esto que es QWERTY. Hola Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? Muchas gracias por esta invitación y espero poder aclarar las dudas de tu público. Claro que sí Max. A ver, comencemos por lo básico y fundamental y es hoy en día prácticamente cualquier persona que tiene un asunto que quiere resolver con una marca, con una empresa relacionada a servicio de cliente, garantías, preguntas de su producto o servicio, casi, casi que siempre se va a enfrentar a un chatbot, a una inteligencia artificial que le va a atender, le va a responder y va a interactuar con ella o me equivoco, es decir, se han democratizado los chatbots. ¿Está bien lo correcto? Sí y no. Yo concuerdo contigo que los chatbots como expresión de o como herramienta de uso para atender clientes se han popularizado. Cada día te los encuentras más. No estoy tan de acuerdo con el uso del término de inteligencia artificial para referirse a un chatbot. Creo que son bien estúpidos, la verdad, la mayoría de ellos. Pero sin duda estamos trabajando algunos en ponerle mucha inteligencia a ese proceso y en determinar en realidad cuando tú te atiendes cuál es el equilibrio adecuado entre las tareas que puede hacer una herramienta automatizada para responderte y cuáles son aquellas en las cuales tú necesitas un ser humano detrás que te responda preguntas elaboradas, digamos. Claro. Qué bueno, qué bueno que compartes conmigo este escepticismo porque efectivamente luego nos dicen no, ya, la inteligencia artificial tomó todos los aspectos de nuestra vida, todas las interacciones, es el futuro y nos facilita y hace más sencillas cualquier interacción y de repente te topas con ciertos chatbots que evidentemente no son muy inteligentes y en realidad lo único que hacen son como ejercicios de opción múltiple automatizados, ¿no? De cómo te puedo ayudar. Uno, tengo una duda. Dos, tengo un problema. Tres, quiero hablar con un ser humano. Y efectivamente más que agilizar los procesos entorpecen la comunicación que muchas veces los humanos quisiéramos que fuera directa. Oye, rápido, quiero que una persona que se llame Juan o María me resuelva este problema. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué se ha mal utilizado el término? ¿Y cuánto nos falta para que efectivamente crucemos esa barrera y casi que cualquier chatbot pueda ser indistinguible de un ser humano? Espero que nunca crucemos esa barrera. Pero, a ver, voy a dividir tu pregunta en tres. Digamos, hay una primera pregunta muy interesante que es, ¿qué labores debe y puede hacer un chatbot razonablemente bien y para cuáles es completamente inoperante y perjudica la calidad de la experiencia que yo tengo? Cuando yo soy un cliente y me relaciono con una empresa o con una marca a través de un canal automatizado, que puede ser chatbot, que puede ser una llamada de teléfono automatizada, que puede ser una respuesta de correo automatizada, etcétera, yo lo que espero, lo que busco es una buena experiencia de cliente en que me traten con respeto, me traten bien, me definan una cierta política para resolver algo y me resuelvan mi problema si es que tengo un problema, mi pregunta si es que tengo una pregunta, me den información si lo que yo necesito es información de un pedido, por ejemplo, etcétera. Entonces, el problema interesante es saber para cuál de esas tareas las herramientas de inteligencia artificial funcionan bien y para cuál no funciona ni mejor ni lo intentes, digamos. Y ese ha sido un proceso de descubrimiento de la industria, efectivamente, cuando empezó toda esta ola hace unos cinco o seis años atrás, la promesa era muy grande, ¿no? Mira, vamos a tener centros de atención al cliente que van a desaparecer completos porque van a ser puros bots. El único que desapareció fue el chavo que dijo eso. Los centros de atención al cliente siguen existiendo. Correcto. Los bots han empezado a... Hubo empresas que, de hecho, intentaron eliminar los centros de atención al cliente y les fue horriblemente mal. Y les fue horriblemente mal porque el estado del arte actual en inteligencia artificial no permite desarrollar agentes con una comprensión adecuada de los contextos de ciertas cosas. Sí te permite desarrollar agentes que realicen tareas acotadas a un cierto ámbito. Por ejemplo, ejemplo, déjame decirlo en términos más simples, que valían que quien está hablando es Diego Menduru y no Juan Pérez. Que te pregunten cuál es tu problema y que con dos o tres palabras entiendan que tú estás diciendo que tu problema es de ventas o es de hacer tracking de un paquete o tienes un problema de que perdiste una password. Hasta ahí son eficientes. Y puede que en alguno de esos problemas, por ejemplo, mira, tracking. Ah, perfecto. Si quieres hacer un paquete, tienes el número de tracking. Si lo tengo, no lo tengo. Y si lo tengo, listo. Si no lo tengo, hablo con un humano porque de ahí en la explicación va a requerir un montón de contexto. Sí. Y eso te va a ocurrir en muchas transacciones. Entonces, saber cuál es el alcance efectivo de esta tecnología, digamos, de este conjunto de tecnologías es muy importante. Ahora, lo interesante es que la automatización no solo se hizo en medios escritos, también se hizo en medios, por voz, digamos. Y no sé si tú tienes o has oído estos aparatos tipo Alexa, los Voice Assistants, Google. Y de hecho, mira, mi Alexa se prendió y ya me está preguntando que quiero escuchar. Bueno, ahí hay muchísima inteligencia artificial aplicada a entender qué estás queriendo decir y a responderte con algo razonable frente a una tarea sencilla. Y de hecho, esas son buenas herramientas para entender los líneas de la tecnología. Lo interesante es que te responden con una voz que también parece humana y que, sin embargo, es totalmente artificial. Entonces, son capaces de entender lo que tú dices y son capaces de responderte con una voz humana o semi-humana. Y se está trabajando, hay empresas que están trabajando en hacer voces humanas. Nosotros tenemos voces, por ejemplo, que suenan mexicanas y cuando llamamos por teléfono y la gente nos dice su servidor, entendemos que validaron su nombre, por decir algo. Esa tendencia va a seguir en el mundo y esa sí es una aplicación de inteligencia artificial que cada día funciona mejor. Oye, pues, Max, evidentemente suena a que para que una empresa, un negocio, incorpore estas tecnologías que sí son de vanguardia, sin lugar a duda, pero que las aplique y las empiece a utilizar de la manera correcta, pues necesita quien lo asesore, quien le acompañe, quien le ayude a tomar esas decisiones. Y me imagino que eso es parte de lo que hacen ustedes en Alucentric o me equivoco. Es una buena pregunta. Nosotros nos hemos concentrado en la construcción de una plataforma de contactabilidad omnicanal. Esto quiere decir de lograr que las empresas puedan hablar contigo a través de todos los medios o de la mayor cantidad de medios disponibles que están creciendo y siguen creciendo. Todos los días sale algo nuevo. Bueno, no todos los días, todos los meses sale algo nuevo, ¿no? Sí. Yo soy de esa generación en que todavía había un teléfono fijo en la casa y la gente corría cuando sonaba el teléfono fijo. Corrían, 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 saltaban mesas, volaban platos y vasos y contestaban el teléfono. Hoy día no tengo el teléfono fijo y no sé quién correría para contestar un teléfono fijo. He visto teléfonos fijos sonando en oficinas miserablemente horas de horas sin que nadie los conteste a los pobres. Correcto. Luego aparecen los celulares, luego apareció el correo electrónico, apareció el ICQ, que probablemente tus oyentes no lo deben haber conocido, Skype, que todavía sobrevive, WhatsApp, Signal, Telegram. Y van a aparecer muchísimos más, Facebook, Twitter. Y lo que quieres es que, primero, las empresas puedan contactar, empresas o organizaciones de gobierno, lo que sea, estén disponibles para ser contactados por los medios que tú usas, no por los medios que ellos quieren. Segundo, tú quieres que alguien te responda. Y tercero, tú quieres que eso esté fluyendo automatizadamente y que el contexto y la historia de las conversaciones que tuviste con esa organización estén disponibles para la gente. No hay nada más desagradable que hablar con alguien que te pregunta, bueno, quién eres y cuál es tu problema. Y tú le cuentas tu problema. Primero le cuentas quién eres, respondes las preguntas de seguridad, le envías el certificado papal de que tú eres quien dices ser, etc. Y después de eso, le explicas tu problema, te demoras, le das todos los detalles. Mire, lo que pasa es que yo entré por la puerta y justo mi mamá y mi tía y mi abuela me dijeron tal cosa. Estás 40 minutos explicando todo tu problema. Y la gente te dice, ¿sabes qué? Yo no lo puedo ayudar, pero le voy a transferir con una persona que sí le puede ayudar. Correcto. Ah, fantástico, uno está contento ahí, ¿no? Estás contento, estás alegre. Finalmente te van a transferir con alguien que te pueda ayudar. Qué maravilla. Y adivina qué te pregunta el chavo ese. Otra vez las mismas preguntas. ¿Quién eres? ¿Quién habló? ¿Cuál es su número de servicio? Exacto. Y el certificado papal no lo tiene. Y después de que te validaron la identidad por segunda vez, ¿cuál es su problema? ¿En qué lo puedo ayudar? Y toda letanía, toda esa historia que tú sacaste de adentro, del alma, con todos tus problemas, está olvidada en la organización. Nosotros nos concentramos en producir una plataforma que resuelve esos problemas. Además, automatiza lo que se puede automatizar, maneja los contextos de conversación en todos los canales de manera tal que la organización sabe cuando habla con Diego Mendiburú. ¿Por qué Diego quiere contactar a la compañía? ¿Qué habló antes con alguien? Si lo hizo por voz, está transcrito a texto. Si lo escribiste en Twitter, ahí está. Y además, lo hicimos con un modelo de negocio basado en precio por uso, porque creemos que la única forma en los años que viene de que una plataforma crezca y madure y funcione es que sea democrática. Y democrática significa que se pague por lo que se use. De manera tal que las empresas pequeñas, por ejemplo, pueden utilizarla para competir con todos los atributos como si fuesen una gran empresa, digamos. Me robaste la pregunta, lo explicaste muy bien. Te iba a preguntar yo si estas tecnologías de vanguardia, insisto que sí lo son, pues sí, son solo para los grandes corporativos, las líneas aéreas que atienden a miles de personas todos los días. O si un pequeño negocio, y que creo que ese es el punto, justo por la pandemia, miles de pequeños negocios familiares de diseñadores de moda locales, diseñadores de barrio que están vendiendo sus productos en otras plataformas, pues se vieron obligados a tener una mayor presencia en línea y podría, para muchos de ellos que nos están escuchando, ver como demasiado futurista este el tema de automatizar procesos de atención al cliente. Pero justo, lo que nos estás diciendo es, sí se puede, no importando de qué tamaño sea tu negocio, ni de qué sea el negocio. Puede ser comida a domicilio, casera. O sea, nosotros, mira, tenemos experiencia en salud, tenemos experiencia con líneas aéreas, pero también tenemos experiencia en retailers chicos y grandes, en call centers pequeños y grandes, con bancos, pero también con pequeñas empresas de factoring, que es un negocio de comprar y vender facturas para anticipar dineros. Tenemos experiencias con pequeños, con carriers de telecomunicaciones gigantescos, como Telefónica, pero también con una empresita chica que se llama Binet, que tiene 5.000 suscriptores de internet en un pueblo perdido en el sur de Chile llamado Melipilla. Estas tecnologías permiten que pequeños negocios y empresas medianas compitan de igual a igual con empresas grandes en términos de funcionalidad, sin tener que embarcarse en compras de licencias o de hardware o de equipos que les signifiquen desembolsar capital que no tienen. Y yo creo que en el futuro todas las empresas van a funcionar así. La tecnología camina a su inevitable democratización. Oye, ya para ir cerrando, pues cuéntanos este aspecto fundamental detrás de estas tecnologías, que es el tema de la inteligencia artificial, más o menos cuáles son las perspectivas que tienen ustedes en Alocentric al respecto, cómo va a acelerarse la penetración de esta tecnología en general, en todos los aspectos de la vida cotidiana. Y pues el debate clásico, tú decías, espero que nunca llegue la inteligencia artificial a ser tan indistinguible de un humano, o que la gente no sepa darse cuenta si está hablando con un robot. Cuéntanos un poco desde tu perspectiva muy personal, ¿qué nos separa el mundo con la inteligencia artificial? Bueno, nosotros cuando partimos nuestra compañía, la partimos con la idea de incorporar inteligencia artificial en distintos aspectos del proceso de contactabilidad. Hoy día usamos herramientas de inteligencia artificial para producir voces humanas, o que suenen humanas, con acentos localizados en cada país. Así les ahorro a mis amigos mexicanos el dolor de escuchar un acento como el mío, que no me lo he podido sacar ni con cirujano. Entonces tiene una voz melodiosa de mujer, que habla con un acento mexicano. Hay inteligencia artificial aplicada en transcribir a texto, y el habla con acento mexicano del español. Hay inteligencia artificial en los procesos de discado, hay inteligencia artificial en los procesos de construcción de los diálogos, hay inteligencia artificial para, por ejemplo, detectar cuando nuestros robots están hablando con un buzón de voz, para que no se queden hablando con el buzón de voz horas y horas. Los robots deben ser las únicas criaturas que se pueden entretener hablando con un buzón de voz. Y estamos ahora desarrollando un producto de análisis de calidad de la conversación, que también incorpora inteligencia artificial. Y lo que estamos haciendo nosotros, probablemente hay muchas otras compañías que lo están haciendo, que es básicamente incorporar estas pequeñas herramientas de software que permiten ir aprendiendo sobre ámbitos muy restringidos de aplicación, de manera tal que cada vez mejoran un poquito. Y déjame explicarte eso con un ejemplo. Nosotros, nuestro primer cliente fue un banco, que partió con una campaña en que le quería notificar a sus clientes que podían ir a retirar una nueva tarjeta de crédito, porque el plástico anterior quedaba tecnológicamente obsoleto. Entonces, había que comunicarse con un millón de clientes en menos de un mes y coordinar que fueran a ciertas sucursales a retirar su producto. Cuando partimos la campaña, teníamos un porcentaje de falla en las pruebas del orden de un 30%. O sea, 30% de las veces, alguna palabra se entendía mal. Cuando terminamos la campaña, un mes después, nuestro error era un 2%. ¿Por qué? Porque la máquina entendía o aprendió cómo la curva de la voz se ajustaba a las letras de las palabras que tú querías decir. Entonces, aprendió, eso es dicho complicado, dicho en simple, aprendió a reconocer si, no, yo soy él, si no soy él, etc. Eso es tremendo, pero eso se aplica solo a ámbitos restringidos de uso. Por ejemplo, nuestra herramienta, cuando tú le dices que eres Diego Mendiburú, sí, soy yo, él no entiende ni qué significa sí, ni qué significa soy yo, ni quién es Diego Mendiburú. Él solo escuchó unas frecuencias de audio y entendió que querías decir S-E-I, sí, soy yo. El significado de eso no lo entiende y no lo va a entender nunca. Y cuando tú tomas los modelos más avanzados de esto, como GPT-3, DUAO, etc., que son modelos donde se ha metido todo el conocimiento que tenemos en Internet, de nuevo, son modelos tontos, que a veces logran producir predicciones de texto que tienen algún sentido, pero muchas otras veces producen algo que no tiene ningún sentido. Y si tú a un programa como Alphafold, por ejemplo, que es lo último que salió en modelamiento de proteínas, le metes datos que no son proteínas, no entiende el contexto, no es inteligente. Por lo tanto, estas herramientas tienen un ámbito de aplicación que es ultra restringido. La idea de que podamos llegar a lo que en el campo se conoce como inteligencia artificial generalizada, o sea, reproducir de alguna manera las características humanas de la inteligencia, está absolutamente fuera del ámbito de la frontera del conocimiento de hoy día. Y es algo que está continuamente repensándose, porque además, la verdad, todavía no sabemos muy bien definir qué es inteligencia. No voy a dar ejemplos polémicos, pero a veces uno, no sé, prende el televisor y escuchas a algún político y dices, yo no sé si hay inteligencia. De acuerdo. Muy bien, Max, muchísimas gracias, en verdad, por explicarnos un poco el estado del arte, como dicen los gringos, de este tema de la inteligencia artificial y en general sobre cómo Alucentric puede ayudar a los negocios a mejorar su atención al cliente. Si alguien quiere justo acercarse con ustedes, aprender más de inteligencia artificial y hacerte alguna pregunta más complicada de las que te hice hoy, Max, ¿cómo se pueden comunicar contigo y con tu empresa? Entra en nuestra página web www.alucentric.com. Ahí hay bastantes artículos e información sobre aplicación de nuestra tecnología y tecnología de otras empresas en el ámbito de atención a clientes, en el ámbito de procesamiento de lenguaje natural. También pueden contactarnos a través de LinkedIn. Bueno, y en la página web están los teléfonos y direcciones de correo de nuestros encargados de cada país. Tenemos un country manager en México. Basado en el DF, Pablo Gómez, que lo pueden encontrar en la página de la compañía y está su correo y se pueden comunicar con él.